El ministro de salud pública, doctor José Ángel Portal Miranda, al intervenir ante el grupo temporal de trabajo para el enfrentamiento y el control del nuevo coronavirus, informó que este miércoles se cerró el evento de transmisión local del municipio pinareño de La Palma y el de la empresa de construcción y montaje del Mariel en Artemisa. Por su parte en La Habana se abrieron dos nuevos, uno en Arroyo Naranjo, asociado a un centro de elaboración de la corporación Cimex y otro en Regla, al que están vinculados los 23 constructores indios reportados positivos a la COVID-19 en el último parte. En el caso de la empresa conductora de turismo del municipio de Regla, también a partir de un trabajador de esta empresa, ya están estudiados todas las personas de ahí, los 114, aquí los positivos en el día de ayer fueron 23 y acumula 25 casos positivos. Ciego de Ávila, provincia con la mayor tasa de incidencia de la enfermedad en el país y el virus disperso en sus 10 municipios, ya acumula en las últimas semanas 216 casos positivos y es el territorio donde más personas han fallecido a causa de la enfermedad en este rebrote. Continúa el municipio cabecera aportando la mayor cantidad de casos con 141, seguido por Majagua con 24, Morón con 22, Venezuela con 19 y Baraguá con 9. La dispersión de los casos en el territorio traduce en la necesidad de cumplir estrictamente las medidas orientadas. Los casos han abierto cuatro eventos de transmisión local en los municipios de Ciudad de Ávila con 54, Majagua 19, así como las instituciones hospitalarias. Doctor Antonio Loasi Girahola con 100 casos, 53 trabajadores y 46 pacientes y acompañantes y el hospital Roberto Rodríguez con 14, 6 trabajadores y 8 pacientes. Santispíritus continúa sus acciones para controlar la circulación del virus. Hasta este miércoles, 22 personas estaban contagiadas en Jatibónico, Yahuajay, Trinidad y la ciudad capital. Ante la posibilidad de aumento de casos positivos, las autoridades espirituales adoptan nuevas medidas para evitar la movilidad de personas, así como para aislar a futuros contactos y sospechosos. Hoy mantenemos los 21 centros de aislamiento para casos sospechosos y contactos con 590 personas, 83 que están sospechosos y 507 por contacto. Mantenemos todas las medidas de restricción de movimiento en Jatibónico, en Trinidad y en Yahuajay, a raíz de los casos que han salido en Venera y las demás medidas de cuarentena y de limitación de movilidad, como decía, bueno, de los servicios hasta las 7 de la noche. Camagüey, con 6 casos positivos en los últimos días, intensifica las investigaciones para detectar la fuente de infección, a la vez que continúa con su personal de la salud, atendiendo a más de un centenar de avileños contagiados con la COVID-19 que se recuperan en hospitales camagüeyanos. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión.